Música Espera un minuto corcito No has visto ni la mitad de su repertorio No has visto ni la mitad de su repertorio No has visto ni la mitad de su repertorio No has visto ni la mitad de su repertorio No has visto ni la mitad de su repertorio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!